El pandero cuadrado, que parece ser que también viene de África, como tantos instrumentos, todavía se toca bastante y es muy popular, yo diría que principalmente en Portugal, en Galicia también lo tocan, en Asturias también lo tocan, en León también, y lo tocan principalmente así. Poniéndoselo en plan rombo y percutiendo con las dos manos. Pero hay un pueblecito a 8 km del payo, que hemos hablado antes de la sartén, en el que hacen el baile usando los mismos ritmos que la sartén, pero con el pandero cuadrado. Como era la señora las encargadas de hacer el baile los domingos de casi todo el año, pues entonces con la porra del gaitero, que así le llaman ellas, o se le llama en la zona, al hombre que toca la flauta con la mano izquierda y el tambor con la mano derecha. Pues se armaron lo que era el baile con las cuatro partes, que en el payo es charrá primera, charrá segunda, fandango y repicoteado, y en pañaparda es ajechao, sorteado, corrido y brincado. Pero son los mismos ritmos, 6x8, 5x8 y 3x4. Entonces vamos a hacer un 5x8 que me parece lo más interesante y con lo que yo aluciné cuando fui la primera vez a ver a esas señoras. Bueno, como pueden cantar haciendo lo que hacen con el pandero. Como era tan re bonita le tiraba los sombreros. Su novio le tiró el suyo y no quiso recogerlo. Te pones por las esquinas con el sombrero me llama. Yo te doy con la mantilla que me des y te vayas. ¿A que es flipante? Tiene un poderío ancestral ahí con ese grave.